mira esta por ejemplo acabo de empezar esta por ejemplo uno tiene que comerte mucho la cabeza con dos puntos que cogierais sería suficiente yo como soy rookie pues lo hago un poquito más fácil para que os duela menos ya soy mister vaselina 6 menos 0 es 6 6 menos 2 por 1 es 4 2 por 2 es 2 6 menos 2 por 3 es 0 ¿vale? ya dibujo los puntos 0-6 1-4 2-2 3-0 no son partidos furgos la ecuación de esta recta va a ser un poco regulera pero bueno entonces ¿qué diferencia hay de esta? bueno apuesto en otro orden para que veáis la diferencia M ¿cuánto valdría? ¿qué? estoy viendo la camiseta que me descojo Brooklyn y ahora sí imagínate uno en Nueva York que hubiera una camiseta que pusiera Estepona Málaga por ejemplo ¿vale? a que lo fliparía ¿cómo? basta te pones allí castigado ¿cómo? ¿cómo que uno? no 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 ¿cuál es la pendiente? pues si yo lo he puesto antes he dicho y he dicho M es la pendiente y N ordenada en el origen entonces ahí ¿cuál es N? ¿y cuál es M? ¿cuál es M? ¿cuánto vale M? hay dos números una más ¿cuál es M? ninguno de los había acertado y si le doy la vuelta menos más menos más joder no le rotula dos M vale menos dos ¿y N? muy bien fijarse que N es seis porque corta aquí N es seis y la pendiente menos dos porque va para abajo y cada vez que adelanto uno aquí si cojo este triángulo adelanto uno aquí y bajo dos aquí si bajo dos digo si adelanto dos aquí bajo cuatro si adelanto tres bajo seis la pendiente es menos dos ¿vale? más Gracias.